¡Hola! ¡Para bailemos a los grandiosos! ¡Es tan caldozo! Ah, mejor bailemos con el pup. De acuerdo. ¡Rasca y huele! ¡El Dr. Rasca huele! ¡Wow, wow, wow! ¡Papa huele a comino! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¿El lado de Pashman? ¡Oh, sí! ¡Qué Pash delicia! ¡Es la mejor basura que hemos encontrado en la basura! ¡Yo lo quiero oler! ¡Es Pash papel! ¡¿Qué fue?! ¡Nuestro papel! ¡Nuestro LSD! ¡Oh! ¡Odio comer comino! ¡Y más si es basura! ¡Hola niños! ¿Les gusta el helado? ¡Pues si el helado es su favorito! ¡Entonces vengan a basura! ¡Ese niño voló un auto con su rayo láser! ¡Es muy divertido! ¡Apunta y dispara tu pistola láser! ¡Dispárate! ¡Y nos aceptó! ¡Llegamos! ¡Vaya, vaya! ¡Qué lugar tan colorido! ¡Oh, sí! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Hola, participante! ¡Todavía no terminó de decirles que es para los pros de Bartu! ¡Sí! ¡Creo que es demasiado! ¡Oh, amigo! ¡Conche su madre de mierda! ¡La ronda casi comienza! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Oigan, espere! ¡Debo hablar! ¡Me alcanzo! ¡No alcanzo! ¿Necesitas ayuda? ¡Sí, por favor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Wow! ¡La gente es amable! ¡No! ¡Atrás! ¡No entres! ¡No es lo que crees! ¿Eso de diversión y juegos? ¡Eso de el pastel! ¡Es mentira! ¡Una falacia! ¡El pastel es una mentira! ¡Oye! ¡Nos veremos adentro! ¡Espera! ¡Es mentira! ¿Listo para ganar el helado? ¡Oh, sí! ¡Ganar ese helado será sencillo! ¡Somos duros! ¡Bienvenidos, participantes! ¿Están listos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¿No los es que busco? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Recuerden, niños! ¡Destruyanse! ¡Destruyanse! ¡Oigan! ¿Hijo, destruyanse? ¡Será sencillo! ¡No tienen oportunidad contra nosotros! ¡Shut up! ¡Clock it! ¡Load up! ¡No! 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 ¡Tommy! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Tommy, responde! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡No! ¿Porque aún de aquí estamos... ¡Pero para sufrir? ¡Aaah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Aaah! 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 ¿Dónde está mi...? ¿Ah? ¡Aaah! 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 ¡Sí, a ver! ¡No escondete aquí! ¡No! ¡Es que no entiendes! ¡Esto es el fin! ¡Escapé! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Panda! ¡Cuidado! ¡No es solo un juego! ¿Cómo ganaremos? ¿Combatiremos el juego con chocolate? ¡Eso! ¡Lo won Wisconsin! ¡Baletto! ¡O fashionedo! ¡Pórenos! ¡Vamos, chicos! ¡Los cubro! ¡Uparaoh, El Quiro! ¡No vendí en el mundo! ¡Másinformationzelf! ¡Aaah! ¡Oops, наконец! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Solo quería un poco de helado ¿Really, nigga? Entonces, ¿Ganamos? ¡Nos queda nadie más! ¡Ganamos! Les recuerdo, que esto no puede ganar un... ¿Qué hacemos? ¡ZUBUET! ¡Oh! Oye, ¡Yo debo ganar! ¿Qué? ¡No lo hagas, bobo! ¡Gran tira, Pan Pan! ¿Eh? ¿Qué huyo? ¿Eh? 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 ¿Qué les parece? No soy el único. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso no lo vi venir! ¡El más cabrón de todos! ¡Es hora de más tú arparlos con todo! ¡Ah! 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 ¡Un más! ¡Nos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Wow, es enorme. Hermanos, comámoslo juntos. ¡No, hermanos! Mission failed. We'll get them next time. Bye. Bye.